Ejos, Ejos, Ejos es proyección Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme en mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Arianna Cántale bonito Con sentimiento Y es El de la M Puro Toro Records Ahora los amores duran Era en solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme en mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Proventura Entregar Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes